En el Salón Comunal de Palmares en Daniel Flores, desde las 9 de la mañana, se realizará una labor de vacunación contra el COVID-19 este miércoles para personas mayores de 12 años con factores de riesgo y sin la necesidad de cita previa. Esta vacunación comenzará a las 9 de la mañana y se extiende hasta las 2 de la tarde, según informaron autoridades del área de salud en el Valle del General. Una labor similar se realizará el próximo viernes 11 de junio en el Eváis de la Guaria en San Pedro, también aquí en Pérez Celedón. Ese día, de 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, también las personas de 12 años hacia arriba que tengan algún factor de riesgo podrán optar por la dosis de la vacuna contra el COVID-19.